El alcalde del municipio de Alcalá ofrece lotes a familias que se censen en esa región del departamento de Chiquisaca. La ley está en trámite en la Asamblea Legislativa Plurinacional en la lógica de que esta norma sea aprobada en esta instancia para beneficiar a más de 300 familias que hicieron el trámite. Según explica el alcalde de esa región, dos son los sectores a donde se han trabajado para otorgar estos lotes a gente de escasos recursos, mamás solteras, gente con discapacidad o personas de esa región que no tienen ingresos. Hay también gente de tercera edad que por primera vez van a tener la posibilidad de tener un lote. Se ha seleccionado bien a las personas que no tienen ningún bien dentro de nuestro municipio y que ahora sí van a tener esa posibilidad. Al igual que esta iniciativa se trabaja en otras en los gobiernos municipales de Chiquisaca con el propósito de que la gente que esté fuera de nuestro país retorne para que pueda ser censado en sus regiones. Porque saben los alcaldes cuánto por ciento a disminución de los habitantes. Por eso es muy importante el rol que tienen que jugar los alcaldes porque reciben la plata de cooperación tributaria según cantidad de los habitantes. Entre tanto en el INE se intensifican las tareas para concretar el censo nacional. Es así que ya se aprobó el cronograma de distribución de material para que llegue a los 29 municipios del departamento de Chiquisaca.